Mi fami, bravísimo, el COVID-19 no está extinto y al parecer se niega a desaparecer aún y aunque las vacunas han disminuido notablemente las cifras de morbi-mortalidad, en este Actualízate queremos saber en qué va el COVID-19 y ahora en qué va la llegada del virus del mono, por eso recibimos a Carlos Álvarez, nuestro epidemiólogo y coordinador nacional de estudios del virus, bienvenido. Hola, mucho gusto estar aquí contigo nuevamente. Bueno, Doc, entremos en materia, a nivel global, ¿cómo va el COVID-19? Que vemos que China volvió hace poco a tener cuarentenas. Sí, digamos que la COVID-19 sigue estando presente, es importante que lo tengamos en cuenta y adicionalmente no se va a ir el virus, no va a desaparecer, lo que cambia son los momentos en que va a incremento de casos o baja de casos y también ha cambiado la severidad de la enfermedad, pero no ha sido gratis, en realidad es porque la gente se ha vacunado. Y desafortunadamente sí se puede complicar a personas que no se han vacunado o no han completado esquemas. Vivimos un buen momento después de febrero, lo que era marzo, abril y parte de mayo, que teníamos una tasa muy baja, pero otras estamos viendo, otras está subiendo el número de casos. Afortunadamente, como las personas se han vacunado, no vemos tanto impacto en hospitalizaciones. ¿A nivel local esas cifras que han aumentado tienen que ver con la desaparición del tapabocas en muchos espacios? Yo creo que como tres cosas. Un tema importante es lo que acabas de comentar, Sandra. Claramente el tapabocas sirve, funciona, evita disminuir la transmisión, pero también hay dos factores importantes. Una es que la inmunidad que se genera por las vacunas o porque me dio COVID empieza a caer con el tiempo. A medida que pasa el tiempo va cayendo, por eso es necesario volverme a vacunar con una tercera o cuarta dosis para volver a subir. Y lo otro es que estamos en una época de malas, porque el clima, que hay en la época de lluvias, facilita la transmisión de virus respiratorios. ¿Viene cuarta dosis? ¿Ya para los de 40 vendrá quinta, sexta? No, yo creo que en este momento lo importante es que las personas mayores de 50 que se coloquen la cuarta dosis. Para las personas menos de 50 todavía, por lo menos que se coloquen la tercera dosis. Bueno, baja la incidencia del COVID-19 y ahora nos alarman con la llegada de la viruela del mono. ¿Qué va a pasar? ¿Llegará a Colombia? ¿Cómo podemos manejarle, prevenirla? Bueno, este es un virus que no es nuevo, realmente, porque esa es una ventaja. El virus del mono se descubrió en 1958, por ahí, y los primeros casos en humanos fueron en 1970. ¿Eso qué significa? Que ya la humanidad conoce el virus. Lo que ha pasado sí es que en varios países en este momento al tiempo han aparecido casos. Y eso hace que tenemos que estar con las antenas puestas y la alarma, porque podría llegar un caso en el país. En el país, obviamente, hay que tener en cuenta que hay diferencia entre el virus del mono y el virus del SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19. En la forma de transmisión, que es importante, Sandra, porque el virus del SARS-CoV-2 se puede transmitir por el aire. Por eso le importan la facilidad y en personas asintomáticas. Este virus no. Entonces, se transmite cuando tú tocas a alguna persona, contacto estrecho, cuando estamos aquí hablando de dos. ¿Y en nivel de mortalidad? Puede ocurrir, puede ocurrir en nivel de mortalidad. Y lo otro que también hay que tener presente es que las personas que nos vacunamos contra el virus de la viruela, podemos estar potencialmente protegidos. Esa es una ventaja. Ah, muy bien. Bueno, recomendaciones para la familia, bravísimo. Si puede utilizar tapabocas en espados cerrados y tiene factores de riesgo, siga haciéndolo. Segundo, vacúnese, vacúnese de completos esquemas. Los niños también, hay que vacunarlos, porque los niños también pueden complicarse. Y la preocupación con el virus del mono hay que tener en cuenta que está por ahí. No es el momento de preocuparlos. Por ahora, seguir cuidándolos. Ay, mi doc, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su información, siempre tan pertinente. Y muchas gracias también por hacer parte de esta gran familia, que es la familia. ¡Bravo! Sí, sí, maravísima. Gracias.